¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy traigo un video para José Balderas Y lo pueden encontrar en su Instagram como José Balderas Oficial No quiero respirar en el micrófono Bueno, José Balderas ha hecho una aportación al canal vía Oxxo Porque algunos de ustedes son de México pero no tienen Paypal Entonces él se puso en contacto conmigo y me pidió la manera de apoyarme Pero pues no había entonces También tengo una cuenta de Oxxo Pero esa creo que no está en la caja de descripción De hecho estoy viendo que no esté tan despegada Pero igual ustedes pueden contactarme a través de mi Instagram A través de mi correo A veces aquí en los comentarios me han puesto que como pueden hablar conmigo Ya yo les digo Que puede ser a través de mi correo o a través de mi Instagram Los que me han llegado a mandar mensajes por YouTube La verdad es que casi no los checo Es más que nada por estas áreas que les digo Bueno, básicamente José lo único que me pidió es que hiciera un video hablando y hablando Pero por aquí se está escuchando algo de ruido ahorita Disculpen Él no me dijo que si era en susurro o en soft spoken Pero ahorita ese día A veces yo comienzo grabando en susurro Y termino grabando en soft spoken Porque llega a haber mucho ruido Como ahorita Ay Dios mío Ten misericordia de mí Pueden escuchar Yo no sé por qué la gente tiende a hablar con una voz tan fuerte Yo siento que antes yo hablaba con una voz muy potente Porque mi mamá así es Ella tiende a hablar Escucha Tiende a hablar con una voz muy fuerte Bueno, ella no es mi mamá Pero mi mamá siempre ha tenido que hablar con una voz muy fuerte Entonces yo así era Pero llegó un momento En el que yo creo que fue cuando conocí el ASMR Y pues intenté hablar con una voz más suave Más calmada Además sé que también es molesto Yo no sé si sea la única Pero cuando hay personas que hablan tan fuerte A mí me molesta mucho eso No sé No me gusta porque siento que es algo agresivo y tosco Prefiero que se module la voz siempre Yo creo que podemos hacerlo Pero bueno, ahorita van a escuchar ahí de fondo Alguien hablando Pero bueno, ¿qué más le puedo hacer? Perdónenme, es que estoy grabando de día Últimamente he querido grabar de noche Pero se me ha hecho bastante difícil Porque he terminado súper cansada mis días Entonces pues ahorita encontré como que este tiempo para grabar Y lo aproveché Ya este... Quiero contarles Bueno, José Se puso en contacto conmigo Y yo dije Bueno, José ya me había hablado hace bastante tiempo Preguntándome si quería Si podía hacerme una donación Yo le dije que sí Claro, obviamente Muchas gracias Yo de verdad Se los agradezco de todo corazón Porque ustedes no saben De la ayuda que es para mí Y bueno Él ya me había hablado hace tiempo Pero rezo Ay, Dios mío No sé por qué me da coraje Es que yo no entiendo Por qué la gente no puede hablar en voz tranquila Pero bueno Entonces Él ya había hablado conmigo Pero yo Pues le había dicho que Que sí, ¿verdad? Entonces Ya después José ya no me dijo nada Y ahora Después de Creo que fue ya unos meses Vuelve a hablar conmigo Y ya me dice Que esto, que lo otro Entonces ya Y yo me meto a su cuenta de Instagram Quiero decirles que yo En mi Instagram No puede ser Ya llegó el vecino Chicos Espero que no pongan ruido ahorita Yo en mi Instagram Tengo aproximadamente 850 Seguidores Y José tiene 83 mil seguidores Chicos El vecino de aquí al lado Va a prender su radio Así es Ay no Que molesto De verdad Voy a dejar este video Nada más para que escuchen Con el ruido ¿Qué hace? ¿Por qué? Ay Qué estrés De verdad Dios mío Tampoco quiero vivir En la de Tipo en la película De la caja Del pájaro Pero es que hay abusos O sea A veces los vecinos Ponen ruidos Súper fuertes Yo A veces Escuchen A veces tengo dormido A mi bebé Y llegan y ponen La música Súper fuerte Al menos Yo Nunca he hecho Ni aquí Ni en ninguna casa Donde yo he vivido Porque a mí me pareció Una falta de respeto Y lo digo En buen plan No intento Ofender a nadie Simplemente Yo No lo hago Yo siento que Todos tenemos Nuestra privacidad Y que es algo Que no debe ser Creo que ya le bajo No debe ser Este Estorbado ¿No? Yo Siempre digo Hay veces que sí Me dan ganas de oír La música Súper fuerte Y la he hecho Pero siempre Es cuando no hay Vecinos En su casa Sobre todo Porque aquí atrás Pues es como un negocio Y ahí enfrente Pues la casa está lejos Entonces no hay Tanto problema Pero A veces Las personas Nada más Vienen Ponen su música Súper fuerte Nada más Van a estar Dos minutos Aquí Y como quiera Hacen su Un buen derruido A mí Realmente Es algo que me molesta Que no me parece Correcto Pero cada quien Tiene Su forma ¿No? Y yo siento que A veces Es lo más difícil De ser un vecino O sea De que No midas Tus acciones En ese aspecto Bueno Creo que voy a dejar el video Porque no fue mucho tiempo Lo que Lo que pasó José Discúlpame De verdad Yo sé que Yo sé que pues No te vas a molestar Ni nada Pero discúlpame Ya ahorita Ya hay silencio Por favor Perdón Pero son cosas Que están fuera Completamente De mi alcance Que yo quisiera Pues Tener un espacio Yo quisiera Como que Tener un espacio Así Un cuarto Súper cerrado Con un mini split Porque aquí hace mucho calor Para poder grabar A la hora que yo quiera Y tener todo el espacio De hecho No sé si ustedes sepan Pero el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Está haciendo como que Apoyos Para Para negocios O para personas Que no tienen trabajo Y yo le digo a mi esposo Que a mí se me antoja Como que Meter mi solicitud Para recibir un apoyo Para mi negocio Que por decir mi negocio Es hacer videos en YouTube Y Con el dinero Que me lleguen a dar Pues Hacer Aquí a lo mejor Un guardito Acondicionarlo Cerrarlo Con ese No sé qué material Es que es como Aislante El sonido Y como que Pues ya Poner mi fondo Mi tripié Todo ya estable Para que en la hora Que yo quiera Solamente ir y grabar Bueno Yo he tenido Esa idea Loca No sé ustedes Qué piensen Y bueno Les cuento Que yo Me meto Ahí Al canal Al Instagram De José Valderas Y el muchacho Tiene 83 mil Seguidores O sea Yo tengo 850 Y tiene 83 mil Así como que Me quedé En shock Le digo Bueno pues Tú a qué Te dedicas Y resulta Amigos Que José Es un Compositor Y ha Ayudado A varios Grupos A Pues hacerle Su música Y no sé Cómo se trabaja Eso Si cobran Regalías O cómo es Pero yo José Te felicito Por tu trabajo Te felicito Por tu creatividad Las personas Que son Emprendedoras De sus propios Negocios Hasta cierto Punto Tú lo Eres Porque tú Eres tu jefe O algo así Así lo veo yo Y bueno Una de las bandas Con las que José ha trabajado La banda MS Yo No la conozco Pero sí la he Escuchado Así que Bueno Ya Ya están hablando Allá afuera Dios mío No sé Por qué Me pasa esto A mí Pero bueno Hasta aquí Voy a dejar el video Disculpenme Ya no puedo hacer Nada más José Perdóname Te quiero Muchas gracias Un saludo Y un beso Y un beso Y un beso Y un beso A mí Dejamos Y un beso Y un beso